Diabetes tipo 2 Hola, soy Jorge Navarro, director médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia y quería invitaros a participar en este curso online sobre diabetes tipo 2 desde la perspectiva de la multimorbilidad. Estamos preocupados y somos conscientes que esta patología cada vez es más compleja de abordar e implica población cada vez más mayor. Por tanto, hemos pedido a todos los profesionales implicados en esta atención que sumen esfuerzos y para trasladar la investigación que desde el INCLIVA estamos realizando actualizar este abordaje de esta patología tan importante. Contamos por ello con profesionales de atención primaria, con internistas, con nefrólogos, con cardiólogos, con endocrinólogos, todo ello para que no quede nada por abordar. También estamos implementando las rutas asistenciales tanto de diabetes como del paciente crónico complejo. Es por ello que esperamos que este curso sea de interés para todos vosotros y que podáis trasladar a la práctica clínica las novedades más actuales que nos permiten contemplar la diabetes tipo 2 desde una mayor perspectiva, una perspectiva mucho más amplia, más compleja y más realista. Muchas gracias.